Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, tienes buena voz! Sii! Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar ¡Ay, ay, ay! 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 Aquí no tienes dinero El que tú quieras gastar Rodríguez les contestó Arriscándose el sombrero Pa' pasearme con ti no necesito dinero ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay!